Bien, en este vídeo vamos a empezar a realizar la práctica número 2 de Marionette. Esta práctica consiste en entender un poco cómo funcionan las subredes. En este vídeo, como hicimos ya en los anteriores dedicados a la práctica 1, vamos a subdividir la realización de esta práctica en los diferentes apartados. En este vídeo en particular vamos a dedicarnos a la primera sección, que trata de cablear el circuito que vamos a utilizar y la configuración básica de ese circuito. Como veis en el esquema, el circuito está formado por dos switches interconectados con un cable cruzado y después cuatro máquinas que vamos a realizar con la distribución guiñol, que es mucho más ligera que la de Biangwesi, que gastamos en la práctica 1. Y como siempre vamos a poner la primera inicial en mayúsculas de nuestro primer apellido, después el segundo apellido en minúsculas, y para identificar la máquina las numeramos desde la 1 en adelante. Es decir, que tendríamos máquina B Colomber 1 en mi caso, M1, M2, M3 y M4. La conexión entre estas máquinas y los switches se realiza con cable directo. Bien, pues vamos a empezar por realizar el esquema. Iniciamos Marionet, vamos a colocar un nuevo... Vamos a meterlo en una carpeta para que esté más identificable, y vamos a llamarlo práctica 2, sección 1. Y aceptar. Bien, vamos a ir colocando... Vamos a dejar esto como referencia aquí. Vamos a ver si lo podemos disminuir para que se vean... En la pantalla se vea el esquema, tanto el esquema como lo que estamos construyendo en Marionet, así por ejemplo. Y vamos a empezar. Pinchamos con el botón derecho en máquinas, y añadimos. Añadimos una. En la distribución hay que elegir guiñol. La memoria y las tarjetas de red las dejamos tal cual, y le decimos aceptar. Bueno, antes de aceptar hay que cambiar el nombre y poner aquí B Colomer M1. A ver, la primera hemos dicho que en mayúsculas, pues ponemos así. Y aceptar. Hacemos lo mismo con las otras tres máquinas. Vale, pues empezamos a escribir. M2. Como veis, por defecto siempre coloca la distribución Debian-Wethy. Hay que cambiarla, acordaros de eso, a la guiñol, que es una distribución mucho más ligera. Vamos con el tercero. Cambiamos a guiñol, y aceptar. Y ya la última máquina, que sería B Colomer M4. Guiñol también. Y aceptar. Ya tenemos las cuatro máquinas. Ahora nos falta por introducir el switch. En la primera práctica utilizamos un hub o concentrador. En esta vamos a utilizar un switch o interruptor. Y vamos a adicionar uno. El nombre lo vamos a dejar aquí. Fijaros que cada switch necesita solamente tres puertos, por lo tanto con cuatro que viene de serie no es suficiente. No vamos a utilizar el terminal. En principio ni vamos a activar el protocolo FSTP. Por lo tanto ni vamos a darle una configuración inicial. En principio nos vale con las opciones por defecto. Pinchamos para S1, y añadimos otro para S2. Y ahora se trata de ir conectando los diferentes equipos. Vamos a gastar un cable cruzado para conectar los dos switches. Pues vamos a hacerlo con un cable cruzado desde el... Si queremos imitar exactamente la conexión, veis que el switch 1 se conecta desde el puerto 3 al puerto 1 del switch 2, pero en realidad no es necesario seguir exactamente. Los puertos utilizados en cada uno de ellos son indiferentes mientras estén bien conectados. Por lo tanto vamos a dejarlo como está. El puerto 1 de S2 lo vamos a conectar al puerto 1 de S1. Y le damos a aceptar. Ya tenemos los switches conectados, ahora vamos a ir conectando las máquinas. M1 y M2, como veis, van conectados a el switch 1, pues con un cable directo lo conectamos directamente. Desde la máquina 1, la única interfaz que hay, que es TH0, lo vamos a conectar al puerto 2 de S1. Efectivamente. Y ahora vamos a irnos a otro cable directo y lo conectamos desde la máquina 2 hasta el puerto 3 de S1. Y le damos a aceptar. Ya tenemos conectados máquina 1 y máquina 2. Vamos con la máquina 3 y máquina 4. Vamos a adicionar otro cable directo. Estamos en M3. Ahora vamos a cambiar de switch. Vamos a poner el S2. El puerto, el siguiente sin utilizar, el puerto 2. Y le damos a aceptar. Y aquí, para concluir, tenemos que conectar la máquina 4. Pues vamos a hacerlo. Máquina 4 la tenemos aquí. El switch 2. Y el siguiente puerto sin utilizar es el puerto 3. Dejaríamos el puerto 4 de cada uno de los switches libres. Y le damos a aceptar. Y como veis, aquí tenemos ya la conexión, un poco diferente a la que viene en el esquema de la izquierda, pero con la misma estructura. Por lo tanto, la podemos dejar así. Ya comenté en la práctica 1, que podemos poner los cables en plan curvado o en plan recto. Da igual. La conexión es la misma. Ya que lo tenemos realizado, vamos a salvarlo. De esta forma, acordaros que salvar el proyecto de Marinette se tiene que realizar antes de iniciar las máquinas. Bien, vamos a seguir el manual y vamos a ver qué es exactamente lo que tenemos que ir realizando. Bien, nos advierte aquí en el texto que no podemos utilizar WeChat. Tendremos que utilizar un comando de consola, porque las máquinas Guiñol no tienen el programa WeChat instalado. Y lo primero que tendremos que hacer será subdividir una red del tipo 172.20 con la dirección 172.20.40.0 barra 21, lo que proporciona, evidentemente, una capacidad en cuanto a equipos de 2046. ¿De dónde salen esos 2046? Pues de 2 elevado a 21, que nos daría 2048. Pero hay que quitar la dirección de red y la dirección broadcast, que no se utiliza para equipos. Bien, pues el primer punto es instalar en la anfitrión el paquete IPCalc, utilizando su página manual, averiguar cómo podemos subdividir espacio y direcciones en todas sus redes, a partir de esta que se nos suministra, para que cada una tenga, pues, 1022. Acordaros que una subred se podría realizar a partir de una red si aumentamos el número de unos de la máscara. Es decir, lo que vamos a hacer es, en realidad de tener barra 21, la máscara de las subredes van a tener barra 22. Por cada un bit que aumentemos, lo que hacemos es, por decirlo así, subdividir o dividir por dos la red de partida. Tendríamos dos subredes, pero con aproximadamente la mitad de equipos en cada subred. Si lo hiciéramos con dos bits, es decir, aumentando dos bits la máscara, o los unos de la máscara, lo que haríamos sería tener cuatro subredes, pero con aproximadamente la cuarta parte de equipos en cada subred. Y así sucesivamente. Es decir, que funciona como potencias de dos. Vamos a seguir las indicaciones que nos vienen en este punto. Nos vamos al anfitrión, abrimos un terminal, y vamos a instalar el paquete, ya sabéis con qué comando, esto ya lo habéis utilizado bastante, con el comando actitude, install y el nombre del paquete, que aquí nos lo proporciona, es ipcalc. Bien, se instala solamente el paquete, como veis no tiene dependencias, y en el propio punto nos dice que utilicemos un página manual. Pues vamos a man, ponemos el nombre del comando, y aquí leemos un poco cuál es la sinopsis. En realidad, es un calculador de direcciones ip, la versión 4, y como fijaros ahí, que tiene opcionalmente, le podemos colocar algunas opciones, pero la sintaxis principal sería dar una dirección, barra y la máscara de esa. Y opcionalmente le podemos poner otra máscara para hacer subredes. Es decir, esto viene explicado en este párrafo. Bien, pues lo que vamos a hacer es ejecutarlo con esta red de partida, y vamos a aumentar la máscara, el número de unos de la máscara en una unidad, para tener dos subredes. La sintaxis final del comando, vamos a limpiar esto, sería ipcalc. Vamos a poner la sintaxis correcta, que sería 172.20.40.0, le ponemos barra 21, esa sería la red de partida, y si queremos hacer dos subredes, hay que aumentar la máscara en una unidad, pasar de 21 a 22, y este es el resultado. Fijaros que en el resultado se nos proporciona información sobre la subred 1, aquí la tenéis, tanto la dirección de red como la dirección de la máquina inicial, la dirección de la máquina final, y la dirección PROACCAS. Y después tenemos el número de equipos que pueden meterse en esa subred, que en este caso son 1022. Y información de la segunda subred. También es interesante ver que el comando ipcal nos proporciona en verde, cuál es el estado del bit, ese que hemos aumentado en la máscara. Es decir, hemos aumentado el número de unos de un total de 21 que teníamos antes, es decir, 8 más 8, 16, más 5, 21, hemos aumentado 1 para tener 22, y este bit en la primera subred está a 0, como veis aquí, y en la segunda subred está a 1, que son las dos posibilidades que tiene. Si hubiéramos aumentado el número de unos en 2, se podrían haber introducido cuatro subredes con las cuatro combinaciones posibles, 0, 0 para la primera subred, 0, 1 para la segunda, 1, 0 para la tercera, y 1, 1 para la cuarta. Y así sucesivamente. Bien, aquí la información que nos sirve a nosotros es que la primera subred va a tener las direcciones 172, 20, 40, hasta la 43, 255. En la segunda subred empieza en 44, 1 y acaba en 47, 254. Bien, la primera contestación ya podemos rellenarla. Esto sería ipcalc, era el comando, vamos a poner, no lo pone en mayúsculas, pero sabemos que los comandos en linux van todos en minúsculas. Bueno, lo dejamos así, y... Lo podemos dejar así, vamos a ver si podemos conseguir... A ver... Sí, lo dejamos en minúsculas, y ahora 192, perdón, 172, en este caso es 172, 20.40.0. Esta era la sintaxis que teníamos que colocar en el comando ipcalc. Y ahora, con los datos anteriores, dice, ajusta el fichero, etc., New World Interfaces, para que M1 y M3, máquinas impares, formen parte de la primera subred, que llamaremos subred 1, y las máquinas pares, M2 y M4, formen parte de la segunda subred, que llamaremos subred 2. Realizar las máquinas para comprobar cada configuración, permanente, tal, 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 y para comprobarlo, vamos a tener que hacer dos capturas de pantalla. Una con el resultado del comando, dice, ifconfig.eth0 en la máquina 3, y la otra en la máquina 4. Y después rellenar una tabla. Bien. Hay que leer también las notas de final. Aquí viene una nota 4, vamos a leer la nota 4. La nota 4 dice que la IP de la máquina MI será, pam, 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 la que corresponde a los tres primeros bytes, la que corresponda a la subred que estamos configurando, y acabaremos con I. Es decir, que la máquina 1 acabará en 1, la máquina 3 acabará en 3, y así sucesivamente. Bien, pues vamos al lío. Ya esto ya ha cumplido su función, y nos vamos a reiniciar las cuatro máquinas de nuestro proyecto. Lo podemos hacer pinchando aquí en el botón Iniciar todo. Y vamos a ver cómo, vais a ver cómo la ejecución de las máquinas, o lo que tarda en ejecutarse cada una de las máquinas, utilizando la distribución guiñol, es muy rápida, por eso hemos elegido esa distribución y no la WECI, que tarda un poco más. Ya tenemos las cuatro máquinas iniciadas, desde M1 hasta M4. Nos han dicho que M1 va a tener que formar parte de la primera subred, que sabéis que empezaba con el tercer byte en 40, y las máquinas pares M2 y M4 empezaban con 44. Pues vale, vamos a ir al lío, iniciamos máquina 1, sabéis que tenéis que configurar el fichero, etc. Network interfaces, esto es lo mismo que hacíamos con la Debian WECI, aquí tenemos ya configurados el bucle local, pues vamos a acabar por configurar las direcciones ETH0 de cada una de las máquinas, copiamos prácticamente lo mismo que hay para el bucle local, la única diferencia es que en lugar de loopback hay que poner static, y ahora vamos a ponerle la dirección, era 172, empezaba con 172, 20, y después las máquinas impares empiezan en 40, la máquina 1 tiene que acabar en 1, y ahora la máscara de red, el NITS mask, era 22, 22 unos, vale, 22 unos, lo tenemos que pasar a esa decimal, lo vamos a pasar a decimal para colocarlo en este formato, y esto es tan simple como contar el número de unos, si tenemos 22 unos, esto sería 255, tendríamos 8, 255 tendríamos otros 8, que serían 16, y ahora hay que poner 6, bien, vamos a hacerlo más rápido, si 255 es todo unos, si a todo unos le quitamos los 2 bits de menos peso, y lo ponemos a 0, tendríamos en lugar de 8 unos, 6 unos, y 255 menos 3 es 252, luego, por lo tanto, esa es la máscara que tenemos que colocar, si contáis el número de unos aquí, tendríamos 8 en el primer byte, más 8 de segundo serían 16, más 6 del tercero, porque de los 8 hemos quitado los 2 de menos peso, es decir, le hemos quitado el peso 2 y el peso 1, que son 3, 252, pues 8 más 8, 16, más 6, 22, que es los números de unos de la máscara, esta es una manera rápida de hacerlo, bien, como esto va a ser muy similar, en las diferentes máquinas, lo que voy a hacer para ahorrar tiempo, a ver, escape, exit, control X, no, no me deja porque el ratón, en este caso, no funciona, vamos a ver si hay alguna manera de hacer esto, vamos a ver con control G, a ver si tenemos alguna posibilidad de seleccionar, voy a seleccionar todo, y voy a poner mayúsculas, control C, para copiarlo, vamos a ver si esto funciona, vamos a irnos a la máquina 2, y vamos a editar el mismo comando, si pongo mayúsculas control V, aquí, ha copiado demasiado, vamos a, con control K, vamos a quitar, lo que no nos interesa, y aquí, acordaros que la máquina 2, lo que, teníamos es que empezaba con 44, y, como es la máquina 2, tiene que acabar con .2, la máscara de red es la misma, y vamos a ver aquí, si hay que, quitar, algunas cosas más, vale, ahí lo tenemos, bien, aquí tenemos, la máquina 2, vamos a ir grabando, porque, esto puede ser que, nos despistemos después, y no, podamos grabar, vamos a, grabar, las diferentes, máquinas, vamos a ver, control para salvar, control X para salir, vamos a la máquina 3, y, hacemos lo mismo, nano, etc, network, interfaces, vale, vamos a, pegar con, control V, vale, vamos a, quitar, esto que no nos interesa, vamos a subir para arriba, y vamos a cambiar, eh, el apartado de, dedicado a la configuración de TH0, como estamos en la máquina 3, también tiene que empezar en 40, como la máquina 1, porque son impares, y tiene que acabar en 3, el resto se queda igual, pues control, y, y ya está, vale, y nos vamos a la máquina 4, que es la última que queda, esto es una cosa repetitiva, pero que, hay que hacerla, etc, network, interfaces, vamos a ir, vamos a poner, eh, otra vez, copiar todo, vamos a ir, con control K, eliminando las líneas, que no nos interesan, y, vamos a editar, esto también hay que eliminarlo, ahí está, y vamos a, editar esto, esto es una máquina par, por lo tanto empieza en 44, como hemos visto al ejecutar IPCALC, tiene que acabar en 4, porque es M4, y el resto es igual, pues control O, y control X, bien, ya tenemos las 3 máquinas, las 4 máquinas, eh, configuradas, vamos a ver si es verdad, que mantiene la configuración, y no hemos metido ningún error, en la configuración de ETH0, en ninguna máquina, y para ello, lo que vamos a hacer, es apagar todo, que es lo más cómodo, y, fijaros que, el apagado, tanto el apagado, como el, el arranque, va a ser muy rápido, y una vez, tengamos, los, las 4 máquinas, iniciadas, vamos a comprobar, con IF CONFIG, que las máquinas, eh, tienen la configuración correcta, vamos a la primera, M1, y ponemos, IF CONFIG, ETH0, y efectivamente, tiene la 172, 20, 41, y la máscara, 255, 255, 252, vale, nos vamos a, esta, la máquina 2, y hacemos lo mismo, IF CONFIG, ETH0, y 192, 172, 20, 44, 2, el NIMAR, 255, 255, 252, 0, vale, perfecto, vamos con la, siguiente, ROT, ROT, vamos a ir a IF CONFIG, ETH0, como esta es una máquina, impar, empieza en 40, perfecto, y tiene 3, y aquí, ROT, ROT, IF CONFIG, ETH0, y también empieza la 44, porque es una máquina par, y acaban 4, y la máscara de red, es la correcta, vale, pues ya tenemos las 4 máquinas, vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos que realizar, tenemos que realizar una captura con la ejecución de IF CONFIG GTH0, la máquina M3, vale, por eso la tenemos aquí, y había que capturar eso, vale, podemos hacer una limpieza del terminal con control L, volvemos a ejecutar, y ahí tenemos la captura, y ahí tenemos la captura, vale, pues simplemente pinchamos en mayúsculas imprimir pantalla, vamos a seleccionar solamente lo que nos interesa, que es este trozo de aquí, y aquí nos vamos al documento, ya sabéis la mecánica, insertar, imagen, la última que hemos capturado, que es la correcta, y ya lo tenemos ahí, fijaros que se va un pelín del cuadro, lo que podemos hacer es disminuirlo un pelín, para que entre todo en el cuadro, y ahí lo tendríamos, vamos a la otra, captura, la otra captura que había que hacer, era en M4, con el mismo comando, nos vamos aquí, control L, vamos a poner el mismo comando, que teníamos, ifconfigth0, y cogemos, movemos un poco esta ventana, mayúsculas imprimir, que es el atajo para hacer una captura de pantalla, de una zona determinada, nos vamos aquí, aquí no le falta coger el extremo derecho, así que habrá mejor, cogemos eso, vamos aquí, insertar imagen, insertar imagen, la última, y ahí la tenemos, vemos que también aparece, un poco fuera del cuadro, si queremos que aparezca, completa, que está dentro del cuadro, pues lo vamos ajustando un pelín, y ahí la tenemos, esta sería la captura, en la máquina 4, y ahora vamos a rellenar el cuadro, con las IPs de las diferentes máquinas, hemos quedado, que la máquina M1, era 172, 20, 40, 1, porque era una máquina impar, la M3, estará en su misma subred, 172, 20, 40, 3, para que no se descuadre, quitamos, el espacio, en la M2, como es par, estaba en la 172, 20, 44, 2, y la M4, que también es par, estaba a partir de la 44, y era acabando un 4, este sería el cuadro, con las IPs, de las cuatro máquinas, de nuestro proyecto, y ahora el último paso, es comprobar con el envío de dos pins, que puedo comunicar entre máquinas, de la misma subred, se entiende, vamos a ver, pero no entre máquinas, de diferentes subred, hay que hacer dos ejemplos, es decir, vamos a realizar una captura de pantalla, con dos ejemplos, uno, por ejemplo, pin entre M2 y M4, y otro entre M1 y M2, que no tiene que haber comunicación, M2 y M4 sí, porque son máquinas, de la misma subred, vamos a irnos a, la máquina, a ver, donde está la máquina 2, esta es, la máquina 1, vamos a sacar también, la máquina 2, que será esta, aquí la tenemos, y vamos a hacer, vamos a limpiar el griste, y vamos a hacer un pin, por ejemplo, vamos a poner, tres pines, entre la máquina 2, y la máquina 4, la máquina 4, tiene 172.20.44.4, esa es la máquina 4, fijaros que, entre la máquina 2, y la máquina 4, hay comunicación, vamos a hacer, una captura de pantalla, para meterla, en nuestro documento, aquí tenemos, el resultado, vale, pues estamos aquí, y aquí, lo metemos, insertar, imagen, insertamos la última, y es esa, ajustamos un pelín, para que entre dentro del cuadro, ahí la tenemos, ahora vamos a ver, por qué no hay comunicación, entre la máquina, M1, que está en la subred 1, y la máquina M2, que está en la subred 2, pues para ello, nos vamos a la máquina 1, que está aquí, limpiamos, con control L, y hacemos un ping, igual, vamos a hacerlo con 3, y, a la máquina 2, en este caso sería, 172.20, como es par, empieza a la 44, y, como es la máquina 2, acaban 2, le damos a enter, y como veis, pone, New World, es un reanchable, es decir, que no es alcanzable, esa red, hacemos una captura de pantalla, con, mayúsculas, imprimir pantalla, cogemos este trocito, y, nos vamos aquí, e insertamos, imagen, nos vamos a la última, y, ajustamos un pelín, para que entre dentro del cuadro, y ahí la tenemos, es decir, estas serían las dos capturas de pantalla, una en la que vemos que sí que hay comunicación, hemos mandado tres pines, tres paquetes, y hemos recibido los tres, no se ha perdido ninguno, y, después el mensaje, entre una máquina de una subred, a otra máquina de una subred diferente, en la que no hay comunicación, y con esto, damos por finalizado, el primer vídeo dedicado a esta práctica, hasta luego.